Información de último minuto, a esta hora exactamente 8 de la noche, 45 minutos, o vamos a establecer un contacto telefónico para conocer lo que han sido los detalles de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. A esta hora, el Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, da el reporte. Lo escuchamos, Vicepresidente. Adelante. Muy buenas noches, Barry. Como se ha convertido en un hecho cotidiano, al finalizar la reunión diaria que realiza la Comisión Presidencial que designara el presidente Maduro para el combate, la prevención, tomar en tiempo real las medidas que permitan a Venezuela combatir la terrible pandemia por infección, por el virus COVID-19. Cuando estamos llegando ya a la semana 15, el día 103 de acción de todo el pueblo del resto de la costa del COVID-19, debemos reportar los pormenores de las últimas 24 horas. Debemos declarar que en las últimas 24 horas de la Comisión Presidencial, los 29 casos extranjeros, 65 provienen de Colombia, 28 provienen de Brasil, y 6 son contactos con viajes internacionales desde Colombia, de personal que se encuentra situado en los bordones sanitarios que el gobierno bolivariano ha impuesto para contener el aluvional crecimiento de casos provenientes de la situación insostenible de Brasil, de Colombia y de otros países de Sudamérica. También debemos reportar y vamos a conversar de manera más formalizada de estos casos de transmisión comunitaria, al día de hoy reportamos 117 casos de transmisión comunitaria, para un total de 216 casos en el día de hoy, 26 de junio del año 2010. De esos 117 casos de transmisión comunitaria, 44 casos son del foco del mercado de la fulga, y 7 casos están vinculados a una privada ubicada en la parroquia San Bernardino, en el distrito capital. Así que, para explicar más en profundidad la situación de la transmisión comunitaria, tenemos en el estado de Zulia, 44 nuevos casos. De esos 44 nuevos casos, 38 están vinculados al casco central de Maracaibo, y específicamente al foco del mercado de las fulgas. Son casos en los municipios de Maracaibo y San Francisco, y en seis municipios por año, Machís, Rosalía de Perijá, Santa Rita y Mara. Queremos reportar, en el caso del distrito hospital, y este caso, que están directamente relacionados con una clínica, en el parroquia San Bernardino, en el municipio bolivariano Libertador. Allí se hizo pesquizaje masivo, porque se encontraron casos positivos de COVID-19, y hemos encontrado que algunos miembros del personal médico, administrativo y obrero, que laboran en esta clínica, pues, resultaron positivos. Además de estos siete casos, tenemos seis casos captados en el área de consulta de uno de los hospitales centinelas, que han presentado síntomas de ira leve, y tenemos un caso de un médico que presta atención a los hospitales casa a casa, residente de la parroquia El Recreo. Así que son 14 casos del distrito capital, 44 casos del estado de Zulia, tenemos 18 casos en el estado de Zulia, que están ubicados en el municipio Zulia, de Cumaná, seis están vinculados con una empresa de pescados, y seis están vinculados a una alcaldía del estado de Zulia. Hemos estado y hemos mantenido el pesquizaje masivo, empresas públicas, instituciones públicas, y empresas e instituciones privadas, para captar a esos casos en tiempo real y evitar que se dé una diseminación mayor de la epidemia. En el estado de Bolívar debemos reportar 18 nuevos casos, 12 son casos del municipio de Gran Sabana y Santa Elena de Guayrén, personas que están vinculadas a colaboradores o a trabajadores del PAS y del Coronado Sanitario, que tenemos localizados allí en Santa Elena de Guayrén, y seis son del municipio Angostura de Orinoco. También fueron captados en la jornada del distraje masivo. Son 18 casos del estado de Zulia. Además de esos 18 casos, perdón, del estado de Bolívar, además de esos 18 casos del estado de Bolívar, son 12 casos del estado de Lara. 11 casos del estado de Lara están localizados en el municipio de Torre, que es un municipio aledaño del estado de Zulia, y todos están vinculados a casos positivos confirmados, incluyendo personas médicas, enfermeras, administrativos y familiares, vinculados a una clínica privada. Además de esos 18 casos, hay un caso en el municipio Iribarren, que fue captado en distraje masivo caso por caso. Así que, en el estado de Lara, 12 casos. Cuatro casos del estado de Aragua. Tres de ellos vinculados a una empresa de gases medicinales, allí realizamos distraje masivo, y encontramos casos confirmados del COVID-19 en tres trabajadores de esas empresas. Uno, residente del municipio Mario Luis E. Gordi, uno, residente del municipio José Pérez Rivas, y uno, residente del municipio Sucre del estado de Aragua. También, además de estos tres casos vinculados a la empresa de gases medicinales, tenemos un caso que fue captado en la consulta de COVID-19 del hospital Centinela, que se encuentra localizado en Maracay, en el municipio Iribarren 2. Debemos reportar también tres casos del estado de Mérida, dos de ellos, de esos tres casos de Mérida, del municipio Alberto Aderiani. Ahí estamos realizando desquizaje masivo, porque hay presencia de casos confirmados. Y un caso del municipio de Carrasciolo, Parra, captado también el desquizaje masivo en la zona. Entonces, son tres casos del estado de Mérida. Reportamos tres casos del municipio Juan José Mora, que son casos contactos de un caso positivo de la empresa de electricidad, que se encuentra elaborando en una de las plantas que tenemos allá en el estado de Carabobo. Hicimos un desquizaje masivo por la presencia de un caso y encontramos hasta ahora reportados tres casos positivos. Y un caso del estado de La Guayra, que trata de un funcionario militar que está destacado en el estado de La Guayra, pero que tiene antecedentes de viajes de este estado de Julio. Esta es la razón principal por la cual el presidente Másuró y la comisión presidencial decidieron mantener la situación de cuarentena no radical en esta etapa de manejo de la pandemia, porque tenemos algunos focos muy peligrosos, como es el foco del mercado de La Fulga. Hay algunos casos en el distrito capital, en el estado de Sucre, el estado de Mérida, el estado de Lara, el estado de Bolívar, el estado de Aragua, el estado de La Guayra, el estado de Carabobo. Y son casos, todos ellos, o relacionados con el foco del mercado de La Fulga, o relacionados... Ya vamos a establecer un nuevo contacto telefónico. Había el reporte, 216 casos, en total 117 de transmisión comunitaria en nueve estados del país, siendo el que mayor aporte lamentable negativo ha dado el estado de Zulia, con un total de 44 y 99 casos importados de esos venezolanos que lamentablemente vienen huyendo de la xenofobia, del maltrato, y que también traen consigo al COVID-19. Así era de manera detallada en esos nueve estados, comenzando, por supuesto, con el estado de Zulia, que sigue siendo el estado y el foco más grande desde que llegó el coronavirus al país. Todo ello debido al foco en el mercado de Las Pulgas, en el epicentro de la capital zuliana, en Maracaibo, y que tiene un genoma en particular, tomando en cuenta lo que ha sido la cercanía con Colombia. Volvemos a escucharlo, vicepresidente. Adelante. Muchas gracias, Barrio. Cuando tuvimos una interrupción, estaba diciendo que la razón de que se hayan tomado estas medidas más drásticas en estos días es precisamente porque la presión que están generando sobre la diseminación de la pandemia, sobre el rebrote de esta pandemia en Venezuela, producto de la cercanía, de la frontera que mantenemos con Colombia, que mantenemos con Brasil, el foco del mercado de las pulgas del estado de Zulia, que ha sido un foco que ha generado un número importante de casos, pues nos obliga a insistir con mucha fuerza en el mantenimiento, en las medidas de distanciamiento social y en las medidas de prevención de infección por COVID-19. Bueno, efectivamente, entonces, tenemos hasta el día de hoy 4,779 casos, sumando los 216 casos que hemos expuesto el día de hoy. También, con muchísimo dolor, debemos reportar el fallecimiento de dos personas, de dos venezolanos, producto de la infección COVID-19. Uno de ellos, un señor de 56 años de edad, del municipio de Maracaibo, él es de nacionalidad colombiana, trabajaba en el terminal de Estacaibo, tenía como comorbilidad ante ser hipertensión arterial. El pasado 11 de junio presentó fiebre, tomo, malestar general. El 18 de junio se agregan a estos síntomas la dificultad respiratoria y, por eso, acude a consulta en el Hospital Centinela, donde fue evaluado, se tomó, se hicieron estudios para el clínico y radiológico y se reportó una lumpia bilateral. La prueba rápida para el COVID-19 dio positiva para la infección aguda, se ingresa a la sala de aislamiento y se inicia tratamiento con el protocolo establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. La evaluación fue torpida, no buena, progresó en insuficiencia respiratoria muy severa, fue ingresado a la Unidad de Cuidado Intensivo con el estado de ventilación mecánica, pero, lamentablemente, el día 24 de junio hizo paro cardiorrespiratorio, se hicieron maniobras de resucitación y, lamentablemente, falleció ayer en horas de la tarde. El segundo compatriota fallecido se trata de un hombre de 53 años de edad del estado Miranda, municipio de Baruta. Este foco de Baruta ha costado ya varias vidas y también la presencia de casos que, de manera recurrente, están apareciendo, parroquias, minas, pendientes. Este señor era un comerciante, también tenía antecedentes de hipertensión arterial. Para haber sido un fumador crónico compulsivo, tenía una enfermedad broncopulmonar obstrucidas crónicas que seguramente agravó aún más los síntomas que presentó por la infección de COVID-19. Formaba parte de un grupo familiar con varios casos positivos y hizo síntomas el 13 de junio, presentó fiebre, tos, malestar general. El 21 de junio, ocho días después del inicio de los síntomas, acudió a consulta de especial centinela por presentar dificultad respiratoria importante. Se le realizó un estudio radiológico y aparece una neumonía bilateral subjetiva del cuadro radiológico típico de infección por COVID-19. Fue ingresado con una insuficiencia respiratoria aguda moderada y el cuadro respiratorio crónico que presentaba se exacerbó ahora por la infección por COVID-19. Se inició notamiento luego de haber sido aislado y la evolución fue muy mala. El 22 de junio fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos conectado a la ventilación mecánica y no hubo mejoría sensible. El día 24 de junio hizo un cuadro de radicardia muy severa, se disminuyó los gatillos cardíacos y generó un paro cardiorepreatorio irreversible que condujo al fallecimiento de este señor. Enviamos a todos los familiares y a todos los habitantes del estado de Zulia, del municipio de Maracaibo, de la parroquia, las minas, del municipio de Valuta Nuestro abrazo y nuestra condolencia por el lamentable fallecimiento de estos dos hermanos. De los 4.779 casos que hasta ahora se reportan en Venezuela, entre casos extranjeros y casos comunitarios, tenemos que 1.327, el 28% se han recuperado por completo y los restantes casos activos son 3.411, 2.798 se encuentran ingresados en hospitales de Cinebra, 574 en centro de genuático integral, 9 se encuentran ingresados, perdón, 39 se encuentran ingresados en clínicas privadas y hasta la fecha reforzamos el fallecimiento de 41 venezolanos por la infección por COVID-19. Se mantiene la estadística de que el 98,85% del total de casos están ingresados en el sistema nacional público de salud y apenas el 1,15% se encuentra hospitalizado en clínicas privadas. Les reportamos que, para hacer un resumen, de los casos comunitarios que son 117, 44 del estado Zulia, 18 del estado Sucre, 18 del estado Bolívar, 14 del distrito capital, 12 del estado Lara, 4 de Aragua, 3 de Mérida, 3 de Carabobo y 1 de La Guaira. Mantenemos la misma correlación por sexto, 2,674 del sexo masculino, el sexo masculino en el sexo femenino y 2,105 del sexo femenino. En cuanto a la condición actual, en la que se encuentran los pacientes infectados por COVID-19, 2,967 se encuentran sin síntomas en la actualidad, 429 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 6 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada y 9 son personas que están luchando por su vida y presentan insuficiencia respiratoria grave ingresado en unidades de cuidado sencillo. Hasta la fecha han ingresado 344 con nacionales de Colombia y de Brasil y de otros puntos de la América del Sur y de esos 72,844 2,869 con nacionales presentan infección por COVID-19. Nosotros reportamos al día de hoy la organización de 1,190,307 pruebas y endóxicas para COVID-19. Eso da un índice por millón de habitantes de 39,667 pruebas por millón de habitantes. Quisiera hacer un muy breve comentario para toda Venezuela. Aún cuando Venezuela maneja hífres de infección y de nuevos casos que están muy por debajo del crecimiento exponencial que han experimentado países de este continente como el caso de Brasil y de Colombia de Ecuador de Perú y de Chino. Aún cuando Venezuela presenta uno de los índices de letalidad más bajos del mundo no quiere decir que ya hayamos tenido la pandemia por COVID-19. Muy por el contrario. La presión que ha generado el hecho de que dos de los países con los que tenemos fronteras presentan de las situaciones más graves de diseminación de esta pandemia y los focos que han aparecido como es el caso del foco del mercado de la furga en el Maracaibo nos obliga a ser muchísimo más cuidadoso. He escuchado algunos comentarios de algunas personas que señalan que no que Venezuela ya controló la situación que Venezuela tiene una cifra mucho más alentadora que la de otros países pero eso no quiere decir que nos estamos corriendo un riesgo muy muy alto y que estén apareciendo casos de transmisión comunitaria como lo que hemos visto en una cifra privada en San Bernardino en Caracas el caso del mercado de la furga lo que estamos viendo en el estado Bolívar lo que estamos viendo en el estado Media en el estado Sucre en el estado Bolívar en el caso de los trabajadores de una empresa eléctrica en el estado Carabobo es un momento para estar cuidándose mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora para atender las recomendaciones de la medición mundial de la salud por las medidas preventivas que deben tomarse el uso de la mascarilla el lavado frecuente y la iniciación periódica de las manos estar pendiente de o al poder ressonar cubrirse con el dorso del brazo y siempre usar la mascarilla mantener el distanciamiento social en todos los espacios en al menos 1,8 metros evitar el contacto físico con otras personas mantener siempre en donde quiera que se encuentre buena ventilación y si es respiración natural muchísimo mejor debe evitarse cualquier tipo de aglomeración y concentración de personas debemos mantener como estamos haciendo con el espacio público pero también deben hacerse en los sitios de trabajo que están actualmente efectuados del cumplimiento de la cuarentena la limpieza periódica de los ambientes y las superficies con agua y jabón con sus soluciones hipoploritos o con alcohol de más del 65% y algo muy importante consultar de inmediato si la persona presenta síntomas de gripe o si presenta alguna forma de dificultad respiratoria dolor toráctico aumento de la temperatura fiebre malestar general decaimiento o sensación de malestar general o cualquier otro de los síntomas que le haga pensar que puede tener algún tipo de enfermedad una de ellas la infección por COVID-19 consulten a un hospital centinela a un CDI a una síntica privada y de inmediato podremos atenderlo cumpliendo los protocolos que ya se han establecido para tal fin termino señalando que de todos los casos que han costado el día de hoy 3.375 de 5 casos de casos importados 70,41% del total de casos y 1.400 casos 29,6% corresponde a casos de transmisión comunitaria debemos ser mucho más creadosos que lo que ha sido hasta ahora debemos respetar y mantener la cuarentena radical el uso de tapabocas atender las 10 recomendaciones que les acabo de señalar de la Organización Mundial de la Salud e insistir en que todos juntos toda Venezuela unida junto al presidente Maduro y el gobierno bolivariano lograremos derrotar la pandemia por COVID-19 muchas gracias a todas y a todos muchas gracias al vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo como todas las noches un balance actualizado pocos países en el mundo hacen de esta manera una demostración fiaciente del gran control del seguimiento a cada uno de los casos Venezuela había reportado en total 216 de los cuales 117 son de transmisión comunitaria siendo exactamente el estado Zulia el que mayor reporta con 44 y 99 con nacionales han llegado a nuestro país contaminados con el COVID-19 ha sido un reporte también amplio lamentablemente dos personas han fallecido llegando a la cifra de 41 y en total Venezuela desde que reportó los primeros casos el pasado 13 de marzo tiene 4779 pacientes de los cuales 3412 todavía permanecen activos la enorme mayoría más de 2600 son asintomáticos el 99,5% están hospitalizados en el sistema público de salud y hay 100% hospitalización de los casos positivos y sigue siendo Venezuela la referencia a nivel internacional de pruebas realizadas con despistaje la desinfección exactamente con más de 1.190.000 pruebas todas ellas gratuitas y ha hecho énfasis también en la prevención el lavado de las manos el uso del tapabocas es vital sobre todo en esta cuarentena radical que aplica Venezuela para contravenir todo lo que ha sido esos casos comunitarios que se han presentado la norma ahora para el pueblo de Venezuela es continuar con la cuarentena radical uso de tapabocas es vital pero lo más importante es que se mantenga el distanciamiento social y las normas preventivas evaluadas directamente por la Organización Mundial de la Salud y que a pesar de este rebrote de esta segunda oleada de casos Venezuela sigue siendo uno de los países a nivel global con la menor cantidad de casos y sobre todo estando rodeados por países con furbas exponenciales como Brasil y Colombia con este reporte cerramos la presente emisión estelar de la noticia cualquier otro hecho se lo contaremos por nuestra pantalla feliz noche y feliz fin de semana ¡Gracias!